Ya lo tenemos. O le subo más. Este Battlefield va a ser legendario. Todo explota. Es increíble, un tornado. Joder, si se ha sido el trailer, ¿cómo será el videojuego? Sí, ni no. Dios, que... No, es que es mi suerte. Ya están los huevos. Voy a verme el video de J.A. Gulen, a ver qué ha hecho esta vez. A ver. En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en tu familia o en pareja. Los mejores manes que... ¡No! La palabra shooter significa tiroteo en el instituto. Todos los juegos de disparos son un pop con skins de un norteamericano en una escuela. ¡No! El infierno es una metáfora de un instituto en otra forma y los demonios son niños. Javier, los juegos de disparos son una mierda. ¡No! Mira, qué cool gente. Parece ser que tu opinión es diferente a la mía. Lamento informarte de que además de tener de mi lado el poder de Jesucristo y el del anime. Yo soy la base de datos de opiniones mundial. Cada una de mis opiniones es objetivamente correcta. Y como resultado todas las demás son una puta mierda. Esto es lo que sucede con la tuya. Y es mi deber informarte de que tu opinión ahora es ilegal. Porque los shooters son dios. Yo me la heilo. En estos momentos un furgón policial se dirige a tu domicilio. Acompañado por el ejército, la marina de los Estados Unidos, el FBI, los SWAT, los vengadores y tu madre. ¡Ay no! Estás arrestado para evitar que jamás vuelvas a compartir tu opinión. Y hemos ordenado a la NASA que bombarde tu casa desde la jodida órbita. Un pequeño precio a pagar por tener una opinión de mierda. Perdón. Así que dispara al botón de like para dispararle en las pelotas a tus enemigos. Y una cosa más. Bienvenido a casar, jkuleble. Pulsa el botón de suscribirte para abrir las puertas a estas 10 cosas acojonantes de los shooters. Antes de empezar, negociamos un poco en el tiempo. Va inducción. Desde hace milenios, los astrólogos se han hecho una misma pregunta. ¿Hay más entregas de Call of Duty que estrellas en el firmamento? Después de pensarlo mucho, ya hemos decidido cuál será nuestro próximo juego. Otro puto, Call of Duty. Todos los putos juegos de disparos son iguales. Sacan un Call of Duty numérico cada seis meses. La gente lo sigue comprando como borrego. Pero el jetpack es nuevo. ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! La gente empieza a sospechar que es el mismo juego con otro número. Pues lo llamamos Vanguard y a tomar por el culo. ¡Y funciona! ¡Son malditos fifas de disparos! ¡No soy el único que se ha dado cuenta! ¡Abrid los ojos de una vez! ¡Yo solo juego juegos original! ¡Sí, es igual! ¡Sí, es igual! ¡Sí, es igual! ¡Sí, es igual! Yo confiaba en ti, Villazaki. ¿Cómo me has podido hacer esto? ¡Nada! Eso sí, todas las portadas de estos juegos son iguales. Aquí tenemos a soldado posando uno, soldado posando dos, soldado malote, soldado de espaldas apretando las nalgas. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Soldado sentado con pistolas un poco triste y, como no, soldado gritando y señalando. ¡No me había dado cuenta! ¡Wow! Aunque no sé de qué me quejo si en los Souls todos en las portadas parecen haberse hecho una p*** triste. Todos estos juegos están ambientados, por supuesto, en la guerra moderna. El único periodo existente en la historia de la humanidad y, si no, en alguna guerra mundial. Bueno, vamos a jugar. Rolón. ¿Qué pantalla de carga más interesante? Seguro que me ofrece algunos consejos de vital importante. Si te mata, te mueres. Los enemigos no son tus aliados. Los muertos no están vivos. Me voy al Doom Eterna, que ahí sí que me dan consejos. Las armas se recargan. Consejos de combate. E-mail. Tengo poca munición. Debo sobrevivir en este mundo post-apocalíptico. Cada bala debe contar. No debo malgastarla. Pero la de mis enemigos, no. Yo me jodo, pero los enemigos tienen munición infinita. Sí, la tienen. Nosotras no, pero ellos la tienen. Dos mil años más tarde. Nada, que no se les acaba la munición. Aquí seguimos. ¿Qué pasa? Yo me quedo así hasta que se les acaba entre comillas. La jugosa munición de sus cuerpos. Como que tres balas, pero si no dejabais para... ¡Que te jodas! Da igual, porque por suerte he encontrado estos cajones repletos de munición. Dios, ¿qué de balas debe haber aquí dentro? Sí, tres o dos balas. Todo eso en una puta caja entera que se ve que nadie ha tocado en años. En Red Dead Reaction, literalmente, puedes llevar un abrigo hecho con balas y quedarte sin balas. La hipotenusa. Es la hipotenusa. ¿Cómo que no tengo munición? Si estoy viendo las balas en el arma. Por fin, sí, joder. He conseguido munición. Ahora que me sobra, tendré que ahorrar cada bala. Dios, que sí soy. Que sí soy. Joder, cómo mola disparar al cielo. Es que me encanta. Esa nube me ha mirado mal. Es que es genial. ¿Pero cómo que no tengo balas? ¿Cómo mola disparar al cielo? Me encanta subnormal. Oigo a las paredes. El secreto de la inmortalidad y inmortalidad es no morir. Uy, se ha recalentado un poco. Ah, bueno, no. Espera. Que ya se ha enfriado. Sigamos. Perfecto. Excelente noche, chula. Todo a lo que dispare es va a explotar por los aires, sea un bidón de gasolina o un niño. Ahora sí intenta volar una puerta con un mazoca que como no tengas la llave te dan por el justo. Ah, luego les dispara si no se abren. No se me acaba la munición. Me protegen unos sacos de arena y soy indestructible. En algunos sí, en otros no tanto. Bueno, vale, aunque no tenga ningún puto sentido, es la hostia, si es que mira esto, mira, 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 mira como es poto. El tamaño importa. Esa es bastante grande. Impresionante. Un shooter no es un shooter si no tienes una buena escopeta. Hola, sí, que me encantan las escopetas. Mira como revienta una escopeta desde una instancia corta es un cañón de protónitos. Sí, que me encantan las escopetas. Un misil aeroespacial con la puerta de mil soles capaz de reventar a tus enemigos en mil pedacitos. Ale, como me gusta a Biers. Pero si te alejas más de cinco metros se convierte en una suave caricia. Un cañón de confeti inofensivo sin apenas daño que les hará cosquillas a tus enemigos. Ajá. Que no sé nada, nada. Usar un silenciador en un shooter es una pedazo de mierda. Necesitarás meterle 20 tiros a alguien para matarle porque al usar silenciador ese arma pasa a hacer menos 20 de daño automáticamente, aunque les dispares en la cabeza. Ajá, también. Está bien. Da igual cuántos tiros le metas en la cabeza a alguien en el online. Siempre te matan a ti antes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, me pasa! ¡Muere, muere, 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 muere! Siempre me matan a mí antes. Les disparas con un bazooka en el pecho y siguen vivos. ¡Me pasa! Adiales 20 cargadores en el cráneo. Da igual porque son inmortales. El personaje es una mierda, pero el suyo es el jodido Arnold Schwarzenegger. ¡Me pasa! Todos los de tu equipo son mancos y en el equipo enemigo habrá un niño coreano de seis años que os matará a todos porque es campeón del mundo. ¡Me pasa! ¡Activa en el micrófono! Sí, 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 pasa, pasa. ¡Chicos, ya han llegado las pizzas! Y así engañamos a un campero de mierda. Perdón, es que estamos aquí campeando como guarras. ¡Ya, chicos, se han llegado las pizzas! y a tu familia clientes empleados con ping lagas microbios baterías camperos a la odio los campos virus de unas pasas unas almohaditas para que podáis cambiar el típico motivado que le echa mil horas cada día al juego de la beta para convertir tu vida en un infierno y todos los odios es increíble estoy jugando al modo historia y no importa cuántos tiros me peguen ni sin muta que solo me han pegado un tiro pero qué haces no pero qué haces pero que no te mueras como se va a morir de un tiro es absurdo llevan pegándome tiros toda la partida no 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 es verdad que que a mi personaje le han volado la cabeza y las dos piernas será mejor que me ponga una tirita en el puto abrazo para que se me cure el cráneo y las piernas y todo esto es lo mejor que no sabes dónde cojones estás ni que tienes que hacer por favor chicos alguien me puede explicar cuál es la profundidad del culo de mi personaje porque ahí es donde debe guardar todas las armas no entiendo a donde guarda todo eso dos rifles una metralleta y dos pistolas en un bolsillo si donde guarda todo todo eso yo creo que si me saco la metralleta venga sácatela del culo muy bien muy bien venga vamos a disparar ahora un poquito y que no pesen las armas también todos los juegos el arma la llevan pegada a la cara no hay que haga la perspectiva de la madre bueno si el boom te encanta recargar pegas dos tiros hoy tengo que recargar ya voy a estar recargando constantemente de forma enfermiza y compulsiva y siempre recargo y por eso no me matan tengo que recargar otra vez para que el número de balas sea par te va a dar igual porque eres un manco de mierda y en cada juego las físicas de las balas son distintas y la gravedad actuará de forma diferente pero nada se compara a la satisfacción a realizar un disparo a la cabeza ahora sí yo sí me emociono he pasado miles de horas online en algunos de estos juegos los hay lo battlefield 3 modern world 2 jugado miles de partidas con personas que empezaron siendo completos desconocidos y acabaron convirtiéndose en amigos han dado partidas que estaban completamente perdidas y he perdido partidas que creíamos ganar pero fuese lo que fuese lo hacíamos juntos he conocido a gente a la que les hacían bullying a diario o les acosaban simplemente por el hecho de gustarles los videojuegos y fue solo en estos juegos donde encontraron a alguien con quien hablar o a quien llamar amigo y al día siguiente nunca más volviste a saber nada de esa alas y los que se acabaron convirtiendo no la interfaz no la interfaz no sabes ni dónde estarán ni qué fue de ellos fueron personas que estaban ahí cada maldito día con las que lloraste reíste si te dieron su apoyo pero ni siquiera pudimos despedirnos de ellas ajá y podremos agradecerles todo lo que hicieron por nosotros que se volverán a conectar algún día para jugar como hicimos tantas veces en esta partida o en la siguiente es gracioso es gracioso porque yo tuve un amigo online en la 360 también del cual le perdí el rastro como que 10 años y nos reencontramos y tuvimos unas partiditas de fortnite se vuelvan a conectar y volvimos a hablar como como si nunca nos hubiéramos alejado fue muy bonito pero de ahí en fuera el resto le perdí el rastro pero qué buen video eh qué buen video qué buen video uno me buscó después de 5 años me dijo pero andan en PC te digo que yo tenía un amigo en la 360 le perdí el rastro nos volvimos a reencontrar y jugamos fortnite jugamos unas partidas fortnite la verdad es que fue mágico la verdad es que son muy buenos eh son muy buenos sus videos casi todo lo de ay dios es que soy de los shooters y soy yo ay dios es que soy de los shooters y soy de los shooters y soy de los shooters y soy de los shooters